...de Gareca y tuvo que dejarla por una lesión. Bien, dejamos el fútbol y les contamos que esa mañana se vivió una gran cajoneada en la Plaza de Armas de Lima. En total, 2.037 aficionados a este instrumento peruano se unieron para batir el récord mundial de cajoneros tocando juntos. Música, alegría y mucho ritmo. Además, elementos que le dieron otra cara a la Plaza de Armas, donde se festejó la octava edición del Festival Internacional del Cajón Peruano. Música, alegría y mucho ritmo. Música, alegría y mucho ritmo. Música, alegría y mucho ritmo. El evento fue un homenaje al embajador y gran intérprete del cajón peruano, Rafael Santa Cruz. En su nombre, su hijo Yair y su esposa Yuli Guilerot dirigieron el evento. El sueño que él mismo anunció el año pasado aquí, que era juntar a 2015 cajoneros para el 2015. En el año 2012, Perú rompió el récord Guinness al reunir a más de mil cajoneros en la Plaza de Armas. Esta vez, la marca sobrepasó lo esperado y fueron en total 2.037 músicos que al son del golpe lograron el éxito. Además, contamos con la presencia en simultáneo de mil internos en el penal de Lurigancho, de gente en Madrid, en Miami, en Los Ángeles, en Seattle, en Oakland, en Venezuela. Muchos de los asistentes han sido alumnos de Rafael Santa Cruz y otros forman parte de los proyectos que él impulsó. El encuentro fue motivo también para recolectar firmas para que se declare el 29 de septiembre el Día del Cajón Peruano, fecha que se celebra también el cumpleaños de Rafael. Nos falta aquí en el país un día especial para celebrar este instrumento que como bien lo reconoció ya la OEA, la Organización de Estados América, este es el Perú, instrumento peruano del Perú para el mundo. Aquí todavía no tenemos un día central. La música llegó hasta el cielo porque aquí en la tierra se sintió a Rafael presente en cada tocada. Muy bien, y ahora vamos a contar.